¡Suscríbete al canal! 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 pasado fue como que viajé un montón y este muchísimo más y el que viene será mejor con cristo y por ejemplo para salir de aquí un poco más prohibitivo porque hay un impuesto alto a la salida de aquí es que aquí el tema de la economía es un que por ejemplo tú te metes una ryanair que es una voladora en europa en aerolíneas locos en europa que tú puedes descuento por el residente en vivir en ibiza exacto porque es una isla y para todo yo tendría que irme a barcelona o sea porque ibiza es muy caro y luego en invierno está el 98 por ciento de las cosas cerrado eso es lo verano cuando es invierno ya cuando es invierno ya invierno desde desde después de verano el 23 de diciembre creo que desde desde ahora hace frío ya yo tengo yo justo antes de venir cuatro días va a ser muchísimo frío luego viene a la vida caribe caribe claro lo dice tú lo dice porque hay países donde está revela vaina eso eso iba a decir claro pero eso es como argentina que ahora es viola exactamente se me refiere pero el otro en el hemisferio sabemos que como la que es como crear contenido aquí la gente hace mucho disparate que tanca todo el otro como hay que crear contenido en europa los creadores de contenido ya son igual de locos que nosotros o ojo más esa gente necesita vida no no es lo mismo nada es que aquí también mira aquí también un tema porque yo me acuerdo la primera vez que yo vine aquí que me cambió el tic tac me cambió madre mía ahí sí fue verdad que yo flipé porque el algoritmo me salieron una clase gente opina me del tic tac no preparate cuando yo llegué república dominicana lo primero que yo pensé tú sabes que yo les quiero mucho dominicanos lo primero que yo pensé fue aquí si la gente sí es fea eso fue lo primero te lo juro porque te cambió en el aeropuerto yo vi esta mujer esa mujer y así es que vaya a ver este video jorriendo por favor madre mía es verdad es que se siente diferente a la gente limpia la vista ya también en Europa tú vienes de Ibiza exacto y que allí las mujeres son otras cosas al final mi imagínate tú vienes de Ibiza también tú vienes de Ibiza también la gente es muy guapa y tú nada más durante qué tiempos sin venir desde esta vez un año y ocho meses yo tenía el asunto más fuerte eh lo tenía más fuerte un año un día que ella dijo pero qué tipo tan feo dices es un espejo caballero qué duro qué duro y cómo te tratan ellos por tu color de piel allá en Ibiza a ellos le encanta Miguel velo ahí a ellos le gusta estamos mal ubicados nosotros yo siempre soy el único negro eso es mi parte favorita porque allá hay uno negro así como tú bien negro y ya esos son muy negros yo mismo me asuto a veces pero porque te da miedo lo negro no no es que me da miedo es broma pero que allá son los negros de Ibiza los negros de Ibiza ah no pues llora entonces llora los negros de Ibiza son de Senegal de esos sitios que son muy negros y yo como soy un como marrón a intermedio sí color dora tú eres ahí está tienes el pantón pero es como color caoba eso esas mujeres que son modelos muchas modelos que van a ir a vacaciones y eso así te dicen de que wey qué es lo que a mí no me lo hicieron no bueno una vez una borracha pero no era famosa ni nada pero allá eso es normal normal sí sí es que allá la gente se emborracha o sea una locura lo peor que tú te puedes imaginar consecuencia de la droga y el alcohol se ve allí en cualquier que es extraño que te ha pedido un turista a ti consigue una oye tú viniste a hacerle como relaciones públicas a Ibiza ¿eh? ¿qué? no él está hablando mal pero eso a nosotros nos parece bien lo mal que tuve allá a nosotros nos parece bien no porque yo realmente estoy hablando de un mundo en el cual yo lo conozco un poco desde fuera porque nunca me he ido a esos sitios específicamente poco he visto porque yo de Ibiza conozco la mejor parte que son las playas los restaurantes y todo esto o sea yo siempre cada día yo me dio una yo tuve tres días de baja porque yo fui tanto a la playa y no dormía de tanto disfruta Ibiza o sea vale la pena lo más raro que te ha pedido un turista ha sido raro que tú pudiera caer preso si lo buscaba el niño aún me han pedido me han pedido todo todo junto el mismo día en la misma vaina de que vamos a consumir no el mismo día para luego hacer un trip un mismo día te pidieron pero la viste o no la viste no nada nada no tenía no 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 le va a ser mira a ti que te gusta mucho de la playa entonces tú no empiezas un blog en Santiago me imagino yo voy a ir ay Dios que Santiago es un tema pero yo quiero ir yo quiero ir allí yo tengo mucha gente que quiere ir yo voy el sábado a Río San Juan y de hecho hay muchas personas que me están escribiendo por de para venir desde Santiago y no pueden tú tienes un tour yo tengo un tour porque mucha gente me dice que quiere viajar conmigo porque yo soy de lo que cuando viaja a mí no me gustan los hoteles ok prefiero quiero como buscar b&b en casa de familia compartida o hostales donde haya gente que me gusta los guagua me gusta los viajar a los perros y los rústicos los barrios conocer la esencia de a los perros porque así conozco el lugar un atraco seguro es todo lo puesto la mira pero y por qué la gente tiene tanto medio de república dominicana yo desde que llegué porque viven aquí no he vivido aquí 18 años a mí no me yo no me morí ni me atrapa la iglesia metido muchachos negro no 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 yo soy de catanga lo mina y mochan cabeza en el aire a vez ante ante ahora no es un buen barrio ahora ya se convirtió pero desde que yo llegué yo tengo literal en un vídeo de 500 comentarios 420 son de que me van a atracar y yo a mí nunca me han atracado porque porque será porque no tiene oro me gusta andar sencillo yo no invierto dinero en cosas sencillo yo he visto eso en una promoción esta cosa yo le doy una promoción son sencillos de que promoción no sé eso es ahora mi ropa es de sara es lo único que yo uso y aquí eso es más o menos pero en eso es de paca en allá allá tú eres un pobre un pobrecito cualquiera si yo soy pobre realmente yo soy pobre mira qué tiende de aquí equivalente sara yo no sé es que aquí yo compra yo usaba ropa era lo diciembre como la duarte no que va no 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 sara sara la viste gente también elegante pero el visto de sara una doña que pasa que es barato allá las marcas son gucci estas marcas que aquí ya son muy muy aquí los popis usan esto de sara pero allá no los pijos que es lo mismo que popis yo no me escucho a miguel que te movió el cable hay una hay una pregunta que yo tengo en el aire es cierto se ha comentado mucho el barrio cuatro caminos allá en eso es en madrid la que está eso madrid se ha comentado que los dominicanos que se pegan en europa nada más se pegan en ese barrio y que no se escuchan en otros lados o sea cuando hacen una gira nada más una gira de cuatro dicotecas y vuelven para acá eso es verdad allí en ibiza se escucha dembow sí allá se escucha de todo sí sí allá y ha ido madre mía yo estoy confundiendo yo estaba pensando en anuel no canta en bolo no no pero si se haya se escucha dembow y toquicha canta dembow no se toquilla ya ellas también se escucha porque cuando dicen que soy dominicano a mí me han dicho me saludan con malas palabras y yo le he hecho un boche efectivamente pero no la diga aquí no no la diré pero sí porque los dominicanos son somos especiales ellos van fuera y les gusta enseñarles los perros de república americana no le enseñan la cultura dominicana porque le enseñan a decir palabrotas como la vaina y si me apoya de lo igual que marcha ya es ser dominicano es corromper lo que te va a preguntar eso no no mira lo que está que no ella te va a preguntar con relación a lo que dice stalin cuál es el secreto cuál ha sido tu secreto que miguel siempre lo pregunta y quiere saber cuál ha sido tu secreto para tú poder conectar entonces con europa y dominicana al mismo tiempo como creador de contenido porque es difícil para tú conectar con un solo lado del mundo y tú conecta con otro lado del mundo al mismo tiempo cualquier ocasión tu secreto eres lo dices en tiempo o lo dices de público persona desde el público que la gente no soy yo yo me propuse ser yo o sea las redes sociales es un mundo en el cual la gente es muy superficial lo vende una imagen entonces es verdad que hay cosas que son muy mías que no lo saben mí los que me siguen pero si yo me estoy haciendo caca y yo estoy justo en un directo yo digo espera un momento me estoy haciendo caca o sea hay que que digo que hay que cagarse escucha fuerte pero pero yo transparente la transparencia gusta un poco pero cual transparente no la caja no yo yo o sea tal cual como yo soy si ser transparente gusta muchísimo más que tú vender un contenido de yo estoy de viaje y solo cuando estoy de viaje o solo cuando estoy perfecto que todo el restaurante y fondo exacto todo pero no 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 a mí no es para ser transparente gusta mucho más que españa y cuando tú piensas a preñar una española y hacerlo no la todo dominicano por si acaso sí que tengo que estar y que mucha hostia mucho flipando pero cuando siento el depósito yo realmente ahora no preñe una vez lo que pasa es que en en cristo hay un poco más de orden en cristo hay un poco más de orden implica otras cosas más que solo preñar entonces está al casarse y son cosas que ahora mismo a mí me gusta hacer lo que me da la gana y no estoy como un poco dispuesto a limitarme o a sacrificar mi independencia escrito para no preñar pero te hace lo que te da la gana y entonces dónde está escrito hay dentro los límites en su casa a ver esto era inteligente vale utiliza lo que vale primo de marley era no de mar eso es o sea porque cristo no está en el preñar en plan él no se metía exacto literalmente tú te congregas allá todo el día y cuando se acaba las seis de la mañana hay un after party que siempre dijo tenga o sea siempre yo no me imagino el padre de que con unos platos no a la bala 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 ellos les gusta vestirse de padre y de monja esa gente aquí para allá loco que hacemos otro aquí estamos flojos nosotros seguidores como pueden 809 566 9393 soy angel en el lópez mike como tus seguidores pueden sumarse al tour y no nos explicaste entonces en qué consiste y para dónde que ríos vamos para río san juan eso es en maría trinidad sánchez ellos sólo tienen que escribirme al dm de instagram yo le envío las cuentas depositan tres mil pesos e incluye el refrigerio almuerzo visitamos unos ocho lugares que son playas los barcos nos vamos desde la avenida antes de plaza paraíso a venida wister chuche a las cinco de la mañana y estaríamos aquí a esos ocho y media o nueve de la noche esto lo organizas tú lo organizó yo por eso me imagino que van para la laguna gris exacto que no es verdes por eso de green green tiene que ser yo quiero ver eso creo que es bueno es buena opción que nunca he ido porque así ellos quieren conocer cómo no hay alguien quiere hablar contigo en la casa y el maestro cristian casablanca y el maestro cristian casablanca en un programa acaban con república dominical entera que tú lo acabas pero quién es cristian casablanca tranquilo que tú no lo conoce ni lo necesitas que bueno que tú no lo conoces hello fijamos que no ok yo soy más dominicano que tú conté acento vale 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 tío ya yo entiendo entonces porque no quieres más porque no quieres casarte ya estamos entendiendo por dónde va la analogía vale no y tú estás interesado te lo preguntan mucho si eres gay sí y por qué tú crees que lo preguntan por mí por cómo hablo sí de verdad por cómo hablo también aquí no tanto pero cuando yo me fui y supieron que yo era dominicano y me dice viral le choca un poco mi forma de hablar y más cuando yo hablo serio pero tu perfil también es mucho más tú te muestra mucho tú te pones como que bien exótico y eso no no está llamando la atención tú no levanta sospecha tu vida maquillándote no mentira en qué sentido o sea como que si tú no lo vas a hacer para que te tiren no tú subes no 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 y dentro del mundo telero que tú dijiste eso también lleva que tú puedes organizar tipo de viaje como que tú estás conectando una cosa con otra de que ok una cosa con viaje y lo grabo no nada que ver eso se dio espontáneo ese viaje tal cual sí tirándote a tus redes pero tú tomas alcohol y tú eres cristiano pero el mundo telero tiene que los los tragos los costeles no yo es excepción él flipa con cristo él pone ahí no nada bueno esto te voy a explicarlo más de la mano con una llamada más open mic open mic buenas noches él puede ser él puede ser judío fascista cristiano pero él te pone a los hombres de mochila que me perdone por qué tan importante y relevante hoy en día la orientación o preferencia sexual de una persona o sea yo no entiendo por qué la gente cuando alguien está muy interesado en eso yo digo tú tiene el tema de tú quieren y quieren que sea porque ahora mismo la perversidad ha alcanzado tanto a la sociedad que yo le interesa esto porque como es una perversidad y es lo que vende a ellos le parece bien historia de europa también que haya la gente tiene la mente abierta que si tú lo fueras ya hace tiempo que tú lo hubiese dicho porque eso haya disparate me da por como yo soy me daría igual o sea no podría vivir preso la verdad me gusta la libertad pues a miguel no hace falta gracias es libertad no libertina es para que ellos vean que tú no comprende que estás seguro de tu sexualidad besa miguel vamos con otra llamada vamos con otro perverso a navíl que deje de estar llamando y se enfoque en los hediondos es en enero que arranca el proyecto navíl una más soy angel con nosotros él está calentando aquí el que haya el que ha llamado dos veces está como flechado con el hombre está flipando con él y tu llamada era para decir también eso porque siempre que uno se va a 18 años deja como un amor aquí a media era era un mangue de yo me acuerdo que yo extendí el hotel por ella en plan yo estaba en un resort porque yo estaba yendo mucho resort y yo la conocí tres días faltando tres días para irme y me quedé cuatro días más yo trabajaba bien aquí también yo trabajaba es por esa prioridad es que aquí en república amicana los jóvenes lo que piensan son cosas irrelevantes o que no tienen nada no no producen ellos nada realmente positivo o sea piensan en esto de que meto saco bebo hago mi vida esa no no nada que realmente producen ellos algo bien todo lo que hace todo el inglés tuya normal no dice que no no entonces no sé no no eso es otro idioma no porque lo que en inglés también es un misterio y si americano no yo no sé en el idioma default y el tour cuando cuando y como la vuelta como ir a tu instagram que soy angel y pio que se llama soy angel con zeta allí allí yo tengo varios post sobre sobre la información de verdad que siempre un placer flipando y no bote de nuevo el nieno no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.